En varias partes, este territorio nacional estará parcialmente nublado, con lluvias ligeras, informa para este miércoles 9 de agosto, en su pronóstico del clima, el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, las bajas presiones atmosféricas sobre Nicaragua. En el Pacífico se esperan temperaturas de 29 a 31 grados Celsius, soleado mayormente por la mañana, excepto en la zona sur, parcialmente nublado, lluvias débiles ocasionales por la tarde, parcialmente nublado, lluvias ligeras en varias partes, con mayor ocurrencia de lluvias en la zona sur, de 27 a 35 grados Celsius, en la zona norte y central, parcialmente nublado, con lluvias ligeras en la región norte, lluvias de ligeras a moderadas, tormentas eléctricas ocasionales en la región central, con mayor ocurrencia por la tarde de 29 a 31 grados Celsius, en las regiones autónomas de la costa Caribe, parcialmente nublado, con lluvias de ligeras a moderadas, tormentas eléctricas y lluvias fuertes ocasionales, con mayor probabilidad en la región Caribe Sur y la franja costera. Para Noticias 12, Gloria Campos.